Tener como en cuenta cuando vas a fijar los precios, tener en cuenta no solamente a cómo lo compraste. O sea, pienso que tenemos que empezar a hacer análisis más interesantes acerca de todo lo que se pueda manejar en términos de precios en el mercado. Entonces la invitación es pues siempre a revisar y a tener en cuenta el mercado, la competencia, otro tipo de ítems alrededor del precio y también pues lo que nos da el distribuidor. Tener como en cuenta cuando vas a fijar los precios, tener en cuenta cuando vas a fijar los precios, tener en cuenta no solamente a cómo lo compraste. Este año, ya desde el año pasado venimos trabajando, incluso un poco más atrás, ha sido columnista para la sección de gerencia y en algunos casos para la sección de medicina veterinaria. Y precisamente uno de los textos que vamos a trabajar para la revista lo vamos a discutir aquí hoy. Doctora, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Alex, gracias. Bueno, muy contenta y muy feliz de estar aquí y por supuesto de ser parte de tu equipo. Bueno, bueno, vamos a hablar de un tema muy importante, sobre todo en estos días y es los clientes, porque pues los clientes y por ahí se dice mucho que esa frase de marketing ya de hace un tiempo que es mejor un cliente actual retenerlo que salir a buscar nuevos clientes. Es mucho más costoso buscar clientes nuevos y vamos a hablar sobre cómo esas buenas prácticas que debemos tener para el manejo de clientes. Cuéntanos un poco de eso. Bueno, sí, claro, como tú lo dices, es muy importante lograr tener una retención de clientes más hoy por hoy que la competencia es tan movida y obviamente trabajar por mantenerlos. O sea, tener unas buenas prácticas para que efectivamente esos clientes que tenemos ya fidelizados o clientes nuevos que llegan a nuestra compañía se queden con nosotros y que sean parte de nuestra empresa. O sea, que toda su inversión y toda su confianza esté puesta en la empresa para la que nosotros trabajamos. Así es. Bueno, desarrollaste un decálogo. Este decálogo lo van a poder ver quiénes son suscriptores de la versión impresa. De paso, les hago la cuña pues que la revista es totalmente gratuita, circula a nivel nacional. Quien no la tenga en la página web petindustry.co, pues puede encontrar el formulario para inscribirse y poder acceder pues al decálogo. O sea, empecemos por ahí. ¿Cuál sería el primer punto de ese decálogo? El decálogo que creamos, primero que todo, es muy práctico. Bueno, son ideas muy prácticas que se pueden poner fácilmente a rodar en una compañía o en una empresa veterinaria y a fin. La idea es obviamente que podamos aumentar la cantidad de clientes y por ende los ingresos, que es hoy por hoy, digamos que una de las partes importantes de nuestro negocio. El primero es nunca, o mejor dicho, jamás le digas a un cliente que te puedes comprometer o que te comprometas con algo y no se lo puedas cumplir. O que le prometas, o dar un ejemplo, tranquila que cuando vuelva a traer la perrita le hacemos el baño y le ponemos un moño y con ese moñito se va a ir. Si la siguiente vez que lo traen no le pones el moño, lo más probable es que ese cliente se pierda de inmediato. Entonces nunca te comprometas o jamás te comprometas a algo que no le puedes cumplir desde ningún nivel. Sí, eso es verdad, porque esa sensación de como de decepción, pues que sería lo que siente la persona en ese momento, es bastante impactante. Y eso marca, tanto una experiencia positiva fuerte como la decepción, eso queda marcado. Y el problema que vamos a tener es que el volumen de clientes puede ser tan alto que nadie tiene memoria prodigiosa para recordar ese tipo de compromisos tan pequeñitos. Sí, definitivamente. A veces es bueno implementar nuevas prácticas como esa, por ejemplo, que se nos ocurra. Pero si lo vamos a hacer, debe ser un hábito. O sea, debe ser no a corto plazo, sino realmente tomar estrategias a largo plazo e implementarlas todo el tiempo para que los clientes digan, ah, bueno, es algo adicional que yo me gano asistiendo a esa veterinaria. Como segundo punto, que tiene mucho que ver con esto, es que por ninguna razón debes dejar de atender a un cliente. Resulta pasar, acontece que ellos son especialistas en llegar como en último momento. Entonces, dice específicamente que si un cliente llega a la hora del cierre, que es cuando suelen llegar, nunca dejes de atenderlo por ninguna razón. Es importante, muchos me dirían como, no, doctora, pero es que llegan ya cuando estamos cerrando, o se acuerdan de venir a hacer compras cuando ya estamos cerrando. Bueno, entonces, lo importante también es tener un sitio donde se vea muy claro cuál es el horario que manejamos. Eso sería lo primero que debemos hacer. Y como segunda opción, pues si ya llega, explicarle que si es una compra corta o una atención corta con mucho gusto la podemos hacer. No debemos dejarlo irse. Y dejarle claro de nuevo cuál es el horario que manejamos para que no se les vuelva costumbre llegar a último momento. Pero sí, nunca hay que dejar de atenderlos por ninguna razón. Así sea, tomarle un tiempo muy corto para hacerlo, acompañarlo rápidamente para que pueda hacer las compras que va a hacer, o la atención rápida que se va a hacer, o remitirlo, que sería como la otra opción, ¿no? Pero nunca dejar de atenderlos. Y ahí es clave también, porque eso tiene que estar como en el ADN de todos, de todos los colaboradores. Porque obviamente yo me imagino que si uno está atendiendo su propia empresa, va a sacar el tiempo. Pero si eso no se ha replicado en el ADN de cada colaborador, y en eso tú tienes unos talleres buenísimos que después pueden contactar a BetTrending para eso, pues se sale de las manos. Porque las personas pronto, ese día el dependiente estaba cansado, se quería ir rápido. Entonces siempre tiene que estar ahí metido ese protocolo, ese espacio para que cualquier persona que esté al frente de ese día que se está cerrando, y llegan ese último minuto un cliente, pues todos actúen de la misma manera. Porque al final eso es ir dejando marca, que la marca se vaya construyendo a través de todos sus comportamientos. Y tener la capacidad como de manejar la emoción, ¿cierto? Porque en ese momento puede que uno esté ya para salir, y obviamente si no manejas la emoción, realmente el servicio se va a ver afectado. Entonces, así como todos estos tips favorecen el que el cliente se quede, pues todos los errores también favorecen que el cliente se vaya. Entonces sí es importante, exacto lo que tú dices, que sea como un hábito, por eso decía, como un hábito en todo el equipo y a largo plazo, no a corto plazo. Entonces, como tercera te cuento que es importante informar las ofertas que se tienen, que es otro error que se comete frecuentemente, pero hablemoslo en positivo. Es una oportunidad que tenemos para mejorar como el incremento de las ventas y también de las atenciones o los servicios. Es importante, y se les suele olvidar mucho al equipo, en el afán de la atención, olvidan como una cuña pequeña o como por el ladito contarles qué tipo de promoción tienen, qué tipo de servicio nuevo tienen. O sea, como otras alternativas que se están presentando en ese momento en la clínica. Y ofrecerlas, porque muchas veces vienen, no sé, por el concentrado y de golpe están en promoción la ropa para perros. Entonces, pues es importante, así no venga por ello, contarles que estamos en una promoción y que tiene otras alternativas. O no sé, que estamos por seis peluquerías regalando las séptimas, ese tipo de cosas. Siempre es importante contárselas, así no traigan el perro peluquearse en mi peluquería. Sí, yo a veces me refiero a eso como que esa es la ventaja del ser humano. Pues ahora con tanta tecnología se dice que muchos empleos van a ser reemplazados por la tecnología. Pero de todas formas no deja de ser rico la relación entre humanos, que a uno le cuentan esa novedad. Ven de pronto que uno está llevando paragatos y le dicen, oiga, paragatos llegó esto. Es muy difícil que eso llegue a replicar en algún momento una máquina. Y por eso también se hace rica todavía la experiencia de ir a la tienda. Los e-commerce sin duda crecen y van bien, pero la experiencia en tienda va a hacer que las tiendas no desaparezcan. Obviamente eso no va a pasar y mucha gente quiera volver porque si no crea ese momento tan rico de que yo, oiga, siempre que yo voy algo nuevo pasa. Entonces siempre va a quedar vigente el canal. Sí, como que puedo exponer y contar mis necesidades, ¿cierto? Y de pronto buscar soluciones a cosas que yo ni siquiera sabía que tenían solución. Que pasa mucho. Entonces sí, sí me parece que es importante lo que tú dices, la cercanía y como el interés, ¿cierto? De aportar un poco más a lo que tienes. Y obviamente siempre que uno planea en su empresa una promoción o una oferta o cualquier novedad en un servicio, pues está pensando en eso, ¿no? También como en aportarle al cliente algo nuevo y como captar nuevos clientes que estén interesados en esta situación o en esta oferta. Pero hay que contarlo, o sea, indiscutiblemente no hay otra manera de... El voz a voz es como la promoción más fuerte que podemos hacer dentro de la compañía o dentro de la empresa. Es importante. Vámonos entonces con el cuarto, ¿te parece? Sí, dale. El cuarto es... Perdóname, el quinto, vamos ya. Nunca diga que usted no es el encargado. ¿A qué me refiero con eso? Pues está pasando, acontece que muchas veces no somos las personas encargadas de cierta, de cierto, como de cierto servicio o de cierta atención o de cierta área de la empresa. Entonces se nos hace muy fácil decir, no, yo no soy el encargado, no sé darle la información. Entonces el consejo es, si usted no lo sabe, si usted no tiene la información, llévelo, busque a la persona idónea que pueda brindar la información asertivamente y o diríjalo al área de la persona encargada de este tema o de esta necesidad que tiene el cliente. Porque lo más probable es que si usted le responde, no sé, yo no soy el encargado, ese cliente rápidamente se marche. Es lo más probable. Porque se siente desubicado, perdido y más atendido. Entonces, digamos que el consejo es siempre, así usted no sea el encargado, empodérese de la situación y al menos llévelo donde la persona encargada o la persona que le pueda dar la información adecuada. Sí, eso es verdad. Y eso tiene que ver también como con el compromiso de la persona que me está atendiendo en que yo tenga una buena experiencia en prestar el servicio. Entonces uno, si uno siente que la persona no tiene como el compromiso, pues uno va a decir, mejor voy a otro lado o mejor vuelvo luego. Y de pronto en ese regreso, ida y regreso, pues se pierde y no vuelve. Y mira que como clientes nos pasa. O sea, que cuando nos sentimos como esa tensión o ese acompañamiento, pues lo más probable es que nos vayamos y nos regresemos con esa sensación. Lo que tú dices, eso afecta directamente la experiencia. Así es. Vámonos con el sexto. Es importante que dentro de las empresas o dentro de las compañías haya un proceso de reclamación o donde usted pueda expresar libremente como cliente cuál es su inconformidad. Ahora, cuando esto sucede, el consejo es escuchar abiertamente al cliente, no llenarse de ninguna emoción, sino permitirle al cliente expresarse desde su emocionalidad. O sea, decirnos abiertamente qué es puntualmente lo que le molestó o cuál es el problema que se presentó. Y en adelante, seguir un proceso o un protocolo de reclamación. Sería ideal que tengamos un protocolo. Si hoy por hoy no lo tenemos, pues la invitación es a empezar a montarlo, a organizarlo para que lo que tú dices sea siempre el mismo idioma y todos hablemos el mismo idioma. Cuando pasa un momento tan crítico como una reclamación o una queja, digamos que la gente se pone en una emocionalidad. Y esa emocionalidad hace que todos actúen de manera diferente. Entonces, probablemente lo que tú dices, si tú eres el dueño de esa empresa, pues busques la forma más amigable de solucionarlo porque va a afectar directamente el nombre de tu compañía. Pero cuando no es así, tú eres un colaborador, puede pasar que las reacciones sean diferentes desde la emocionalidad. Es porque somos seres humanos o también reaccionando a lo que hace el cliente con uno. Entonces, digamos que la invitación es uno, a crear un protocolo. Y dos, si llegarse a pasar y no tiene su protocolo, lo importante es escuchar al cliente y buscarla, disculparse de una manera genuina. Yo no estoy diciendo como que pedir las miles de excusas, pero sí como escuchar y decirle, mire qué pena por los inconvenientes y busquemos la solución que nos sirva a los dos. Y poder dialogar y comunicarse bien y asertivamente para que se dé esa solución y el cliente se vaya contento y regrese. Sí, eso del protocolo es súper importante. Además que a veces uno no le pone mucho cuidado porque uno dice, bueno, pues es que yo estoy acá. Sí, yo me puedo encargar de todo y yo manejo el orden de cómo lo digo. Pero uno tiene que pensar en que va a crecer y que al crecer van a entrar más personas. Y el proceso siempre tiene que ser replicable, que precisamente es un protocolo. O sea, cómo todo el mundo lo hace de la misma manera. Y cuando uno se sienta a hacer ese ejercicio, realmente surge de todo. O sea, cuando uno piensa, venga, ¿qué tipo de reclamación viene? Entonces, por el lado de medicamentos, por el lado de accesorios, no sé qué. Muchas cosas pueden pasar, sí. Se entra solo en un producto y de solo ese producto le pueden salir cuatro reclamaciones y cuatro formas diferentes de atender cada una. Entonces, uno cree que es fácil, pero cuando va a recibir nuevos colaboradores, mapear eso bien. Incluso a uno mismo le cuesta trabajo dejarlo todo bien clarito. De acuerdo, porque el contexto es muy amplio y realmente lo que tú dices es verdad. O sea, pueden haber reclamaciones de todo tipo, hasta de cosas que uno no se alcanza a imaginar. El protocolo yo creo que nos ayuda un poquito a organizar esa situación. Y poquito a poco ese protocolo se va volviendo robusto, porque van viviendo más situaciones que nos obligan. Ah, bueno, no. Entonces nos toca, porque también, por ejemplo, si es de productos, hay que estar acorde como a cada laboratorio. Si es de servicios, hay que estar acorde a cada servicio. Pero se va volviendo robusto. O sea, como que si uno arranca, poquito a poco se puede volver como un proyecto interesante. Y bueno, obviamente si necesitan ayuda, ahí estamos nosotros también para ayudarles con el tema. El siguiente sería... Que no les pase eso que uno dice parálisis por análisis. O sea, uno va a empezar... Sí, no sabes qué hacer. Habrán un Word compartido en la nube que siempre les queda ahí. Así, pasó esto, grafique qué pasó, pasó esto, y ahí ya van dejando el protocolo. Pero la idea, como tú lo dices, es empezar. O sea, nada empieza perfecto. Empiecen, es lo importante. No, y mira que incluir a todo el equipo también. Es bien curioso, pero cuando uno empieza como a conversar, hace una reunión, no sé, para este tipo de temas, todos cuentan una historia diferente y cómo lo podemos manejar. Yo pienso que de ahí pueden salir consensos interesantes para manejar estas reclamaciones. Es decir, montar un formato sencillo realmente no es algo tan complejo, pero sí requiere como de trabajarle en el tiempo y de irlo retroalimentando lo que tú dices para que podamos tener un protocolo final. Y bueno, siempre vendrán nuevas sorpresas, pero digamos que que nos cojan listos para lo que se venga. Exacto. Ahora sí, el siguiente sería tener como en cuenta cuando vas a fijar los precios, tener en cuenta no solamente a cómo lo compraste. O sea, pienso que tenemos que empezar a hacer análisis más interesantes acerca de todo lo que se pueda manejar en términos de precios en el mercado. Entonces, la invitación es pues siempre a revisar y a tener en cuenta el mercado, la competencia, otro tipo de ítems alrededor del precio y también pues lo que nos da el distribuidor. Pero también como chismosear qué está haciendo el competidor, cómo lo está manejando, siempre estar como muy a la vanguardia de estar mirando el mercado, cómo van las cosas. Hoy por hoy obviamente es muy cambiante, pero pienso que es importante. ¿Para qué? Pues para evitar que lleguen reclamaciones y momentos incómodos respecto al precio. También conversar mucho con los distribuidores para saber qué tipo de negocio comercial tienes tú y hasta dónde puedes llegar en términos de subir o disminuir el precio o subir o bajar la utilidad o mejorar la rentabilidad. Entonces, esa es la invitación, como estar muy, muy darle importancia a este tipo de temas porque no es solamente fijar el precio y ya, es hacer un análisis más concesivo. Y en eso ayuda mucho el tema de inventarios, porque de todas formas también se pueden dar cuenta productos que vayan quedándose como pegados. De pronto, ¿qué hago yo para activarlo? También transferirle la responsabilidad y meter al equipo pues a los distribuidores. Venga, ¿qué está pasando esto con esto? ¿Qué hacemos? De pronto ellos están haciendo algo o hicieron algo con otro cliente y pueden explicarnos cómo hacerlo nosotros. Yo creo que en eso hay que trabajar de la mano y hablar transparentemente de las cosas. Lo que pasa es que si uno no tiene un sistema en el que pueda ver eso, sin tener que sentarse a hacer inventario en tiempo real y ver de verdad qué hay quedado, sino que uno con dos clics lo puede analizar, pues puede tomar decisiones mucho más acertadas y rápidas. De acuerdo. Sí, porque realmente el manejo se puede volver muy difícil porque además el inventario no es bajo, el inventario es alto. Y hay cosas que se quedan pegadas en el tiempo. Con el tiempo no ni siquiera sabes si el precio que está fijado ahí pues es el conveniente. No sabemos si estamos perdiendo, si estamos ganando, si definitivamente. Y mira que es importante buscar oportunidades. A veces como que nos quedamos callados en muchas cosas por pena, o sea, como que no preguntamos, pero pues preguntar está bien, preguntarle al distribuidor está bien, preguntar e indagar, y como lo decía ahorita, coloquialmente chismosear a la competencia también está bien. Lo importante es hacer una competencia leal, ¿cierto? Obviamente eso sí, estar dentro de lo legal, de las normas, de las normas de convivencia, de que todos somos un gremio y que vamos para adelante. Y yo creo que así también uno puede conseguir oportunidades bien interesantes, hacer, no sé, clic con algún otro colega. Bueno, muchas veces uno preguntando, hace cosas bien chéveres y yo pienso que hoy por hoy se puede hacer mucho más fácil porque digamos que la conexión nos permite pues hasta revisar muchas cosas. Y lo que tú dices, si tenemos un inventario organizado, si empezamos como a organizarnos poco a poco, sé que también van a fluir mucho mejor las cosas. Listo. Bueno, el siguiente es, este lo voy a leer puntualmente porque me parece importante que lo revisemos puntualmente, como lo dice. Por muy bueno que sea el producto, con una pésima atención, los clientes nunca quedarán satisfechos de todo. Por el contrario, si el producto que vende no es de tan buena calidad, pero va acompañado de una atención personalizada y apropiada, puede ayudar a salvar un cliente y a fidelizar mucho más. ¿Por qué lo leo puntualmente? Porque es que es muy importante tener en cuenta que el producto puede no ser tan bueno, pero si usted le da una buena atención, puede hacer que ese producto llene las expectativas del cliente. Pero por el contrario, usted puede vender un producto genial, pero si está mal atendido, el producto se va al piso y digamos que lo que marca es la experiencia, lo que tú decías, la atención. ¿Eso qué quiere decir? Que lo extraordinario lo hacen buenas personas, ni siquiera los productos. Claro que un producto debe llenar las expectativas del cliente, sí, pero un producto de una calidad promedio puede terminar siendo espectacular solo porque la experiencia fue buena. Entonces me parece que es importante empezar a trabajar en eso y darnos cuenta de que lo extraordinario lo podemos hacer las personas dentro de la compañía, no solamente lo que hay en los muebles, no. O sea, la marca eres tú, la marca y el que hace extraordinarias las cosas eres tú. Entonces por eso lo leo puntualmente, porque es un consejo muy importante que hay que tener en cuenta siempre, para cualquier tipo de actuar dentro de una compañía. Sí, yo en eso quiero aportar una cosa. Digamos que la forma de conocer un mercado, pues es ingresando a la acción. He procurado meterme mucho en los negocios de muchos de los que nos pueden estar viendo ahora y compartir tiempo. Y uno va escuchando cosas y va viendo cosas. Y he visto más de una vez la misma historia, la voy a simplificar y dejar estándar. Y es que llega un comercial que de pronto cambió de una empresa a otra. Incluso de una categoría de productos en la industria de mascotas a otra. Y el dueño del negocio dice, bueno, ¿y ahora usted qué me va a vender hoy? Yo a usted le compro lo que pasa. Yo a usted la quiero mucho, lo quiero mucho. Ya, ya me convenció, dígame que hay que comprar. Entonces, ¿con eso qué les digo? Al final, los negocios, se hablaba mucho de B2C, B2B, y recientemente, o ya a unos añitos, se habla de H2H, o sea, human to human. Al final somos humanos que nos relacionamos entre nosotros y nos afianzamos esas relaciones entre nosotros mismos. Entonces, si el vendedor de mostradores de ustedes, ustedes mismos, ya crean una relación con la persona, la persona les cree y sabe que con lo que ustedes les van indicando, van a la fija. Entonces, fíjense mucho en eso, porque es que la relación al final define todo. Así es. Y mira que las personas que tienen contacto directo con los clientes tienen una gran responsabilidad, yo lo menciono ahí. Porque realmente usted puede hacer que un cliente le encante a su empresa o puede hacer que nunca quiera regresar. Así de simple. Por eso digo que lo extraordinario lo hacen las personas. Definitivamente. Es verdad. Definitivamente. Vamos con el noveno. Hay que cuidar los detalles pequeños. ¿A qué me refiero? Sea una tienda presencial o sea una tienda virtual, siempre hay que cuidar los detalles pequeños. Voy a dar algunos ejemplos. Entonces, la iluminación, la limpieza, no sé, la organización de cómo se ponen los productos o cómo se venden los productos virtualmente. A veces los detalles pequeños se nos quedan, pues, del día a día se nos van olvidando. Y los detalles pequeños son aquellas cosas que la gente ve mucho. Entonces, es importante empezar a cuidar los detalles pequeños, que tenga una música suave, que tenga un ambiente agradable, que se vea limpio, que esté organizado. Es muy importante hacerlo porque, digamos que, yo a veces pienso que no para la gente, pero sí para las cosas. Como se ven, así es nuestro primer impacto y es nuestro momento de verdad. Como las vemos, nos gustan o nos disgustan de una. Y ya ahí se empieza a crear la experiencia. Entonces, me parece súper importante empezar a ocuparnos de los pequeños detalles y a la presentación de la tienda virtual o física. Darle mayor atención, como sentarnos un día solo a eso. Voy a mirar detalles y voy a organizar detalles. Dicen que las mujeres estamos más atentas a ello. Pero bueno, entonces, si hay una mujer en el equipo, pues ya quedó, es quien va a ser el tributo. Tiene que sentarse un rato a pensar en los detalles para que hayan mejoras. Y lo que dice esto también, involucrarlos a todos. Sí. Que comente, venga, ¿qué hacemos? Y yo creo que también es una herramienta de doble impacto porque también impacta sobre el cliente interno. O sea, a un colaborador, pues si está trabajando en un lugar de un excelente ambiente, pues se siente importante, le gusta, quiere volver. Entonces, creo que también tiene doble impacto tanto en cliente externo como interno. Ay, mira que sí tienes razón porque en el momento también en que tú llegas a trabajar a una empresa o a una compañía, tú te fijas en eso, como cliente interno. Porque así mismo supones que va a ser tu pago, tu trato, muchas otras cosas, tu clima laboral, tu ambiente laboral, el espacio de trabajo. Entonces, digamos que sí, tiene un impacto importante adentro y afuera los detalles. Hay que cuidarlos muchísimo. Tenemos otro que es conocer bien los productos. Este conocer bien los productos tiene dos componentes importantes. Uno es escuchar bien al cliente. Y dos es conocer bien el producto para hacer un buen match. Porque, ¿qué pasa? Si tú no conoces bien lo que estás ofreciendo, probablemente ofrezcas algo que no es. Y digamos que en este target de la medicina, pues eso es muy relevante y muy importante y muy delicado. Además, es una responsabilidad muy grande. Pero también si tú lo haces desde un mostrador o de pronto siendo comercial de algún laboratorio, pues tienes que conocer perfectamente bien qué estás vendiendo porque tú eres como el que informa, el que cuenta bien la historia, el que conoce bien qué se puede, qué no se puede, a qué dosis se maneja, cómo se maneja, si se puede después del baño, antes del baño. Ese tipo de cosas que se supone que no están en un papel, pero que pues en el día a día, en la recomendación, tú lo vas aprendiendo o lo vas leyendo o lo vas estudiando. Entonces, hay que sacarle un tiempo también a conocer bien qué tengo. A veces decimos, no, es que el producto se quedó quieto, pero es que tampoco nos hemos como puesto a revisar bien para qué es. Y a veces está quieto y uno después mira y, a ver, esto no servía para acá, no servía para Sarmes, yo no sabía. Y lleva ahí un montón y resulta que hay muchos pacientes que lo han necesitado. Entonces, digamos que también como volvernos más curiosos y estudiosos y mejorar el conocimiento respecto a los productos. ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? Y empezar a recomendarnos. Y escuchar bien al cliente también, porque a veces ellos te dicen cosas que escuchamos nosotros, que estamos dentro, como, no, es que yo lo tengo que purgar, pero no sabemos si es externamente o internamente. Entonces, uno, ah, bueno, púrguelo, sí, lleves esto para pulgas y garrapatas. Y seguro que ni te puso atención y se fue y se lo puso y no le sirvió. No es que le estaba a desparasitarlo internamente, era diferente. Entonces, pienso que toca empezar a tener una escucha más activa para que podamos saber también bien cuál es la necesidad del cliente y preguntar, insisto, porque a veces uno no pregunta en el afán también de atender o de hacer las cosas rapidito. No pregunta y, bueno, no recomienda lo que es o se perde la oportunidad de vender algo que tiene ahí quieto que no sabía que podía recomendar y que iba a funcionar muy bien. Sí, eso es verdad. Y yo creo que también ahí hay que, pues, recapacitar todo el equipo, todo el tiempo, no nos podemos quedar con la primera presentación que nos hicieron de un producto, sino inventarnos dinámicas entre el equipo. No sé, a mí me gustan mucho las clínicas de ventas o juegos que entre uno y otro del mismo equipo se jueguen a que uno es el cliente y otro es el que le va a ofrecer un producto y verán que ahí surgen dudas. Y todos en ese momento creían que tenían claro algo y en esos ejercicios se dan cuenta de los vacíos que pueden haber. No aprendes cosas nuevas, exacto. Exacto. O resulta que alguien lo recomendó para que se oye cosas porque ya se dio cuenta que funcionaba muy bien. Sí, pasan ese tipo de cosas. Nosotros hacemos clínicas de venta y exactamente, o técnicas de venta y ahí nos damos cuenta que realmente se pueden aprender cosas unos de otros. Y bueno, además uno se divierte un montón porque se da cuenta que a veces... Está ahí, está ahí ganado pues y tiene la selección a la mano, es verdad. Y mira que el último consejo y no menos importante, lo dejé al final pues como para hacerle match con este penúltimo porque dice que, o sea, nunca debemos dejar de ofrecer un producto sustituto y o darnos la oportunidad de pedírselo al distribuidor. ¿Qué pasa? Que a veces viene, nos piden un producto específico, no lo tenemos y la respuesta es no hay. Entonces la respuesta no puede ser no hay. Es, lo podemos tener para pasado mañana, te lo podemos traer para la próxima semana, lo podemos traer y mandártelo a la casa o la importación llega en una semana y podemos entregártelo en dos semanas, o sea, nunca cerremos la puerta de una vez y o ofrecer un producto sustituto siempre y cuando realmente se pueda, ¿no? Pues es algo ya muy formulado, muy clínico, muy médico, pues la recomendación es no. Excepto que el médico veterinario haga el cambio. O que tú seas el médico veterinario y tomes esa decisión. Pero siempre darse la oportunidad como de ofrecer otras cosas alternativas, ¿cierto? Siempre, obviamente, con toda la honestidad y haciendo la correcta recomendación. Pero sí ofrecer un producto similar, si veo que tengo un producto que es similar y que le va a funcionar bien, ¿por qué no? De golpe el cliente decide hacer la compra y llevarlo y le va a funcionar y estamos tranquilos y estamos haciéndolo bien. Entonces digamos que ese sería como el último consejo. Sí, y la escasez, la escasez se puede jugar a favor. Porque no puede jugar. Es que es tan bueno que lo tenemos en lista de espera. Entonces, no sé, lo que tú decías, todas esas opciones están a la mano. Sí, sí, porque pasa mucho, por ejemplo, en clínicas de eventos decíamos ejercicios como... Y nos poníamos en los zapatos del cliente y cuando tú eres el cliente y vas, no sé, por favor, ¿tiene una chaqueta roja? No, no hay. Tú te vas, pero de pronto tú le dices, no, mire, tengo una naranja y tengo esta azul y mira, esta viene con cuadritos rojos de golpe. Muchas veces funciona, les gusta y se la llevan. Y en cambio, si tú siendo cliente y invitándolos a ponerse en los zapatos del cliente, si te dicen, no, no hay y no te ofrecen nada, ¿cuál es la reacción normal que tú tomas? Es darte la vuelta. Yo pienso primero que no me quieren atender. Exacto, uno se queda ahí como, bueno, me voy, pues, porque ¿qué más te quedas ahí? No, no hay más para dónde. Y uno mira y hay un montón de cosas y uno dice, no me voy, no me atendieron, tú lo has dicho. Esa es la sensación. Es como no permitir que los clientes nos escapen así, así como, así como así. No, señor, aquí tenemos que trabajar duro por mantenerlos porque, como lo decía al principio, no solamente va a impactar todo lo que tiene que ver con la cantidad de clientes que tengo, sino con el ingreso también a la compañía. O sea, eso también mejora o empeora la rentabilidad. Y pienso que por hoy hay que cuidar mucho a los clientes porque son un tangible muy valioso de la compañía. Bueno, esto es algo que nos acabas de compartir, está muy bueno. Pero yo creo que cada punto da para algo práctico de empezar a hacer en la empresa. Y quiero aprovechar la oportunidad porque creo que en casi todos, y ya tú me dirás porque tú eres la que sabe, BetTraining nos puede apoyar, ¿no? Cuéntanos, para cerrar un poco sobre qué es tu empresa, qué hacen, qué servicios tienen a la mano contigo. Sí, mira, Alex, es importante lo que tocabas de decir. Nosotros tenemos una empresa que tiene que, tiene todo que ver con consultorías y asesorías y talleres. Digamos que lo que más hoy por hoy vendemos son talleres precisamente por eso. ¿Por qué? Porque digamos que lo que queremos es hacer una asesoría, pues se presta como para que tú estés ahí siempre en acompañamiento, tratando de solucionar algo puntual de la compañía. Eso lo hacemos. Pero también en los talleres es importante lo que tú decías, involucrar al equipo. ¿Qué hacemos? Hacemos una parte teórica para saber, pues, tener el conocimiento para tomar las acciones y nos vamos a la práctica, como en este calo, o sea, que te quede algo práctico por hacer. Que podamos ejecutar ciertas cosas que muchas veces se nos quedan ahí como en el pintero y hacerlo. Estamos en este momento haciendo todo lo que tiene que ver con habilidades blandas. Ejemplo, liderazgo, comunicación y también duras técnicas de venta, servicio al cliente. Y desarrollamos talleres en equipo, desarrollamos talleres unipersonales. En este momento estamos 100% digitales también, pues, dada la condición. O semidigital o también presencial virtual para que podamos apoyarlos en todos estos cambios y en el proceso. Porque definitivamente lo extraordinario lo vamos a hacer las personas. O sea, al final hacer un cuadro de Excel o tomar las ideas en un tablero. Eso lo podemos diseñar como equipo. Pero digamos que lo extraordinario necesitamos tenerlo nosotros, tener el conocimiento, tener el poder y ponerlo en práctica. Por eso nuestro lema es hacemos que las cosas pasen. Eso es lo más importante, sí, porque esa frase me encanta y yo la transiero mucho también en las reuniones que hay en la empresa. Porque uno puede poner todo en el papel, uno puede querer hacer de todo. Pero si uno no empieza, pues realmente todo se queda como en el aire, no pasa nada. Sí, ahí se queda, es verdad. Ahora, todas estas estrategias que tratamos de plantear en el decálogo y en otros artículos que hemos hecho para tu revista, pues también obviamente se deben adaptar a cada compañía, no todas las empresas son iguales, no todos somos iguales. Entonces tratamos también de trabajar desde cada empresa con sus necesidades, con sus oportunidades. Y pues claramente todo lo del decálogo, pues antes de implementar esas estrategias, la invitación es a revisar qué puede aplicar ya, qué puede empezar a hacer ya sin miedo, tomar acciones y que se vuelvan hábitos sanos en el proceso de la compañía. Y bueno, si necesitan una manito, aquí estamos para ayudarles en todo lo que podamos. Así es, entonces si ustedes pueden estar viendo este video, porque escanearon el código QR del artículo del decálogo. Entonces aquí tienen la versión multimedia. Qué rico ver, escuchar a la persona que lo escribió, que es Giovanna. Es una excelente doctora con mucha experiencia. Si nos están escuchando por el podcast, pues pueden pasarse a la versión en YouTube para vernos. Pueden recibir la revista, ya lo saben que por petindustry.co. Y si ustedes están interesados en contactar a Giovanna para que les haga estos acompañamientos, estas consultorías, ya saben que su compañía se llama Pet Train. Y me gustaría que les dieras algún medio de contacto para ponerse en comunicación contigo. Claro que sí. Entonces nos pueden ver o contactar por medio de la página que es www.vetraining.com.co. De hecho estamos de lanzamiento, entonces están súper invitados. Ahí van a encontrar mucha información de todo lo que hacemos, quiénes somos, para dónde vamos, de dónde venimos. Y estamos encantados que sean parte de nuestra familia. Ahí nos pueden contactar o directamente a nuestro celular que es 316-492-6020 o 318-376-5985. Bueno, ahí tienen, es una opción increíble para poder trabajar esas habilidades blandas. Los talleres, como lo hemos estado hablando, son los de retener la información. No hay nada más rico que además encontrar espacios con el equipo para trabajar otros temas, aparte de lo que en el día a día uno tiene que enfrentar en la industria de mascotas. Estos temas son como un respiro, son como un momento también para jugar, para divertirse y aprender en ese camino. Entonces yo les recomiendo mucho eso. Yo te quiero dar muchas gracias por el espacio, por el tiempo, por ayudarnos a escribir esas páginas de la revista, porque estoy seguro que poco a poco, a través de los videos, de las páginas, de los visitantes al portal de noticias, vamos cambiando vidas de empresas, de profesionales. Porque uno siempre logra impactar, aunque logra impactar una sola persona, que cambie su vida, que cambie su empresa a través de esto. Creo que tú y yo ganamos muchísimo y nuestro corazón se llena de alegría. Total, total. Esa es nuestra pasión. Lo hacemos con todo el cariño del mundo también. Te agradecemos a ti enormemente que nos permita ser parte de y lo que tú dices, tocar vidas y aportar más en estos momentos en los que necesitamos estar unidos para seguir adelante. Bueno, muchas gracias por conectarse, por estar con nosotros. Les enviamos un abrazo desde la distancia y nos vemos en otra oportunidad. Chao. Chao.